43 dividido por 3, 4 no es menos que 3, por lo tanto con 4, 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo, 3 multiplicado por 1 es 3, 4-3 es 1, 3, ahora con 13, 3 multiplicado por 5 es 15, excesivo, multiplicado por 4 es 12, 12 es los cerrados, 13-12 es 1, 14, no hay número que bajar, por lo tanto terminado, por lo tanto el resto es 1, 14 es 1, 14 es 1, 14, ok.